bienvenidos a los resultados de costa rica 3 de julio del 2022 primer premio 19 segundo premio 69 tercer premio 73 ¿quieres ser el próximo en ganar? pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación videos con resultados anteriores. Felicitaciones a todos los ganadores. Felicitaciones a todos los ganadores.